Terminamos segundo en el torneo general Y bueno, eso nos dio la clasificación a la Copa de Oro Empezó hace dos fechas atrás Perdimos uno, empatamos uno Pero estamos con gran expectativa de lograr el objetivo Que es el ascenso la primera vez Estamos en la primera C nosotros Primera C con Copa de Oro Contanos de este torneo, de la competitividad, digamos, y de los demás equipos No, fue un torneo muy competitivo Entre el primero y el séptimo que clasificó Hay diferencia de dos puntos, tres puntos, nada más Nosotros teníamos segundo por un punto debajo del puntero Terminamos invicto, no perdimos nunca Fuimos al equipo con más goles a favor Y con menos goles en contra La verdad que hicimos junto aquí una gran campaña junto a las chicas Y bueno, tenemos grandes ilusiones Y bueno, el esmero y la fe de que se nos va a dar el objetivo que tanto buscamos ¿Día y horario de entrenamiento? Entrenamos los días martes, miércoles y viernes De 8 a 9, 9 y media Los martes y miércoles en el predio Garita 1 Y los viernes acá en el estado municipal Tenemos 20 chicas Habrá dos o tres que no están fichadas Porque llegaron tarde para el fichaje Pero más o menos, sí, 17, 18 pibas que tenemos para competir Están para ascender Sí, sí, sí Si Dios quiere, creo que podemos llegar a ascender Te quería preguntar con respecto a los entrenamientos ¿Cómo trabajan en ese sentido? ¿Cómo es su metodología de trabajo ahí junto con Roberto? Bueno, los martes tenemos el preparador físico Después los miércoles y viernes estamos nosotros con las chicas Y bueno, se van haciendo un poco de cada cosa Para, por último, un poquito de fútbol Pero mucho físico Mucho físico porque hoy en día pasa todo por el físico Todo por el físico Hubo una opinión personal con este crecimiento Que viene teniendo el fútbol femenino No solamente para ustedes Sino también a todo lo que es en la región Y también a nivel nacional ¿Qué opinión te merece al respecto? Se está trabajando bien en todo Acá en la región, a nivel nacional Yo veo muchos partidos de la primera La verdad que se está trabajando muy, muy bien Y le están dando mucho apoyo Mucho apoyo le están dando al femenino ¿Se pueden sumar chicas a esta altura del año? Sí, se pueden sumar Pero para práctica nada más Pero para jugar no Porque ya no se puede fichar más Pero a partir del año que viene Si Dios quiere cuando empecemos la temporada Que más o menos siempre se empieza en febrero Ahí sí Ahí sí porque ya se pueden fichar No hay ningún problema